Buenos días, queridos amigos. Este curso será el primero de un ciclo de tres, que supongo que han recibido en programa, de tres sobre el cristianismo. Hicimos ya un curso de cristianismo que duró cinco años en esta misma aula. Aquellos de ustedes que se adhirieron al curso, por ejemplo, en tercero, o en cuarto, o en segundo, bueno, pues ahora tienen la ocasión de añadir o de suplir los cursos que no dieron. Eso es una ventaja. A lo mejor, a partir del año que viene, o a partir de dos años, verán ustedes que se repite lo que ustedes ya sabían porque empezaron en tercero. Entonces, el año que viene ya pasaron ustedes al grupo de los sabios, y ya está. Si es que existe, que tampoco sé cómo será el año que viene. Bien, dicho esto, volvamos al principio. Los que empiezan este año, que sean muy bienvenidos, espero que no se aburran demasiado, y si se aburren, estamos en un país libre y se pueden marchar en paz, que por ahí fuera un pajarito enseña más que un buen profesor en una cátedra. Y yo no soy buen profesor, así que fuera también se puede aprender muy bien. No se preocupen si se aburren o no les gusta. Digo que empezamos el primer curso de un grupo de tres, de un ciclo de tres cursos. Estos tres cursos programados son, en síntesis, aquellos cinco cursos que ya dimos. De todas formas, advierto que es muy posible que cuando terminemos el tercer curso, añadamos un cuarto de suplemento, puesto que en los tres años que ahora empezamos, sucederán cosas que darán de sobra para un curso más. Entonces viene una Ergensung, un curso de suplemento o de añadidura, en el cual podremos decir los temas dispersos que hayan aparecido durante estos tres años. Y últimamente, para este curso de cristianismo, que para muchos, repito, repetirá muchas cosas, para este curso de cristianismo he tenido en cuenta todo lo que desde que terminamos el cristianismo aquí ha aparecido. Es decir, que aún aquellos que sientan con dolor que se repiten muchas cosas, también tendrán la alegría de ver que en el mismo tema se dicen cosas que no se dijeron o ya se orientan en otro sentido, porque estamos viajando a mucha velocidad. Y es necesario que viajemos a mucha velocidad. Me parece que he dicho todo lo importante e interesante para empezar el curso y para embarcar. A los antiguos alumnos, pues, en síntesis, debería pedirles que si oyen repeticiones, que no protesten demasiado y que no piten. Y a los nuevos, que los primeros días, las primeras lecciones, pueden resultarles pesados y quizás sorprendentes. En tal caso, que tengan paciencia porque está claro que lo que ofrecemos es una nueva visión del cristianismo. Esto está muy claro, por lo menos lo pretendemos y los que llevan aquí años saben que, de alguna forma, lo vamos logrando, a fuerza de empujar, dar una visión nueva del cristianismo. Primer curso, pues, del cristianismo en tres años. El primer curso, como ustedes han visto en el programa, se refiere exclusivamente al hombre. Y el hecho de poner en la primera lección al hombre ya significa una tesis. Es decir, cuando uno dice, vamos a empezar un curso de tres años de cristianismo y en el primer año estudiaremos al hombre, está haciendo tesis ya. Porque, claro, se puede empezar de otra forma. Podríamos empezar por Dios o por Jesucristo. ¿Por qué empezamos por el hombre? Digo que esto ya es una tesis. Y una tesis muy nueva, por cierto. Muy moderna. La explicaré enseguida. Antes de explicarla, como yo todavía no he visto los programas que tienen ustedes, les han puesto bibliografía en el programa, no han puesto la bibliografía. Entonces, la digo yo. Desde luego, los libros que aconsejo ahora los iré trayendo durante el curso para que los vean y aquellos que quieran los compren. De todas formas, conviene recordar que los libros en este país son un objeto de lujo. Es decir, son muy caros. Son muy caros. Y eso está muy mal. Deberían hacerse ediciones de bolsillo de libros, como tienen todos los países. También nosotros los tenemos, pero hacemos ediciones de bolsillo de cuentos o de novelas. Y de buenos libros no, que es al revés. Las novelas podrían costar cuatro mil pesetas cada uno, como el péndulo de Foucault, que cuesta cuatro mil y no vale dos perras. Es malísimo. Eco es malísimo esta vez. La otra vez fue bueno, pero esta vez es malísimo. Encima no sabe por dónde va. No sabe por dónde va. Y lo siento por Humberto, pero no sabe por dónde va. Y esto vale cuatro mil pesetas. Bueno, pues que valga veinte mil o veinticinco mil. Y en cambio, una buena edición del Quijote o algún libro de esos que aconsejamos, que valiera quinientas, estaría bien. Yo creo que es al revés, ¿cómo hay que hacer las cosas? Digo que para la primera parte, el hombre y quién es el hombre, esta lección de hoy y las dos siguientes, fundamentalmente, los libros nuevos, nuevos, no cito bibliografía antigua, son, primero, el de Gelen, Arnold Gelen, lo escribo, ya lo he aconsejado otros años, sobre todo en antropología. Gelen, el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. Este es aquel libro del que hablamos otras veces, que apareció hace cuarenta años y que ahora se lo quitan de las manos todo el mundo en las universidades. O sea que apareció este libro cuarenta años antes de su tiempo, es decir, que fue profeta el autor. Arnold Gelen, es de Ediciones, Sígueme, de Salamanca, 1980. Es un libro gordo y caro, pero es buenísimo, es el mejor que hay sobre el hombre como tal. A continuación, Joseph Gebert, No, no sube doble. Gebert, El problema del hombre, también Ediciones, Sígueme, de Salamanca, 1981. Y desde el punto de vista un poco más religioso, Jürgen Moltmann, El Hombre, de Hermensch, también Ediciones, Sígueme, de Salamanca, 1980. Los que tengan amistad con alguna librería, donde se vendan buenos libros, si se asoman por allí una vez al mes, encontrarán siempre estos libros verdes de Salamanca, de Sígueme, y siempre hay novedades. Entre Sígueme, de Salamanca, Salterre, de Santander, de vez en cuando, y la de aquí, Cristiandad, en la calle Huesca, 30, sale lo mejor que se escribe en el mundo ya traducido. Gracias a Dios, en España, no producimos grandes cosas, pero ya traducimos casi inmediatamente. Es decir, que las traducciones en España ya están a la altura de las apariciones de Europa. Digo, pues, que si siguen ustedes el ritmo de publicación de Sígueme, de Salamanca, a través de cualquier librería, se encontrarán con las producciones sobre el hombre que hemos de estudiar. Cuando entremos un poco más adelante en el cristianismo, aconsejaré otros libros, como son, por ejemplo, los de Ruiz de la Peña o de González Faust, que tendremos en cuenta más adelante. Para ahora, estos son los mejores. Y como ven, son todos del año 80, y alguno de ellos muy cerca de nosotros, que es como hay que empezar a trabajar. Vamos, pues, al tema del hombre. Hemos estudiado aquí mismo, y largamente, por cierto, antropología, y antropología crítica. Y hemos visto cuán problemático es este ser que llamamos el hombre. Cada vez se hace más problemático. Y empecemos, pues, con el tema y el título. El hombre. Y notemos bien que el hombre de que vamos a hablar lo estudiamos porque estamos empezando un curso de cristianismo. Pero vamos a ver, si hemos de hablar del cristianismo y del ser cristiano, ¿no es este un tema religioso? Y empezamos por el hombre. Y ya viene la primera pregunta. ¿O es que lo religioso del mundo no es el hombre? ¿Qué es lo religioso? El cristianismo, de entrada, ya nos pone ante una situación que es revolucionaria. ¿Religioso qué es? ¿Y será Jesucristo el que va a desmontar pieza por pieza todo el templo de la religiosidad cuando es, como decimos ahora, pagana? No que sea mala, sino que ha de ser otra. El ser religioso, por esencia, es el hombre. Dios no es religioso. Faltaba más. Dios no es religioso. ¿Qué es religión? Ya lo sabemos. Religión es la unión del hombre con Dios, ¿no? La dependencia. Es decir, si este es Dios y este es el hombre que somos nosotros, religión es esta cuerda de Cristo, es la religión. La unión, la dependencia, la religación, la atadura del hombre con Dios. Muy bien. Es decir, religión es aquello que ata al hombre con Dios. Dios tiene religión. Dios está atado consigo mismo, no necesita nada para que lo maten. No tiene religión Dios. Más todavía. Me gusta decirlo para empezar y no lo pierdan de vista. Hay hombres que no creen en Dios, ¿verdad? Y son unos desgraciados. Bueno, el único ser que por definición no puede creer en Dios de ninguna manera, no es que no quiera, el hombre a veces no quiere o no sabe. El único ser que no puede de ninguna forma creer en Dios es Dios. Dios. ¿Cómo va a creer Dios en sí? Si se posee, si se tiene, si se es. Dios se es. Dios no cree en sí. La fe es una salida, un don sobrenatural que es una virtud teológica que sale del hombre dada por Dios y dirige hacia Dios. Es decir, que yo creo en Dios porque no lo poseo sino que camino hacia él. Bueno, pues Dios no puede creer en sí porque se posee y ya está en sí mismo. Pero Dios no tiene fe. Dios no puede emitir un acto de fe. Dios no cree. Dios es. Creer es propio del hombre. Y aquí pues que el ateo por definición es Dios mismo naturalmente. Faltaba más. Faltaba que Dios creyera en sí. Creer es no poseer. Nosotros creemos. Caminamos en la fe con la esperanza dice San Pablo. Dios no camina ni está en la fe. Dios es. Es decir, que el único ser que puede creer y que puede tener religión es el hombre. este. Bien, y entonces cuando se habla del cristianismo en la tradición medieval hasta acá se habla de Dios hacia el hombre. Es decir, se dice quién es Dios por ejemplo en el credo mismo y se desglosa el credo se dice quién es Dios que hizo Dios la obra de Dios en el hombre que es Jesucristo a través de la Virgen María y luego al final la Iglesia la Comunidad de los Santos la Resolución de los Muertos etc. Todo esto se dice y se imparte y el hombre el catecúmeno el que está sentado recibe como una esponja o rechaza como una piedra porque sucede que cuando se habla de Dios se habla de Dios sin más sin tener en cuenta que el ser creyente que es el hombre es un ser personal es decir que no se repite nunca aquí dentro no hay dos personas iguales y en todos los que han existido en la historia que son muchos miles de millones y los que existirán en la historia nadie aparecerá en la historia del mundo de cientos de miles de millones de personas nadie aparecerá como yo nadie y la religión si es auténtica religión coge al hombre no por un pelo ni por una mano ni por el corazón sino que lo coge en las profundidades de su ser la religión o invade las bodegas o no es religión es farsa que hay mucha farsa en religión también en el cristianismo o invade las bodegas o no es religión es decir esta línea que nos une con Dios no nos coge un pelo y nos ata a Dios esta línea o nos nace en el centro del ser esta línea o no existe es falsa yo puedo decir que creo en Dios pero si ese creer en Dios no me coge el cogollo del ser yo no creo en Dios Dios entra y cuando entra se posesiona del ser bendito sea él porque resulta que como Dios no puede dejar de actuar si Dios se posesiona del ser automáticamente diviniza en Diosa el ser de uno y como Dios es infinito e inmortal es aquí que un hombre cogido por la raíz por Dios ya empieza a crecer en inmortalidad en libertad en intensidad en totalidad Dios por tanto o no hace nada o coge al hombre por el ser por el ser que son las bodegas y acabo de decir que las bodegas del hombre la personalidad de uno es irrepetible ¿quién soy yo por tanto para coger a Dios y meterse a este hombre por donde sea pensar en la educación de un niño por ejemplo o de un adulto tú te sientas aquí y seas quien seas yo te hablo de Dios paz lo recibes o lo vomitas me da igual ahí está Dios esto es sin hijo esto no se puede hacer Dios es totalmente respetuoso de la libertad humana que él ha creado por tanto no queda más remedio que tomar ahí al catecúmeno al aprendiz de religión sentarlo y ver preguntarse el que enseña por donde y como le voy a meter yo a Dios de forma que le jepa en la raíz de su persona que es una raíz que no se repite en ninguna otra persona de toda la historia aquí está una de las causas del ateísmo actual Dios es el de siempre y la gente pero son millones ya la gente tan tranquila pasa de Dios ¿por qué pasa? oye pues porque entiende que de Dios se puede pasar si paso es que puedo pasar ¿ves? mira que concepto tienen de Dios de Dios se puede pasar tú no hablas de Dios no de Dios no se puede pasar porque para poder pasar de Dios se necesita a Dios si no no pasarías es decir que para irse de Dios se necesita la fuerza de Dios para decir Dios no existe se necesita que Dios exista y te dé fuerza para decir que no existe pero como hablamos tan mal de Dios y tan superficialmente y tan masificadamente la gente que no lo siente en su ser piensa que se puede ir de él y que no pasa nada y aquí un problema ya de entrada como ven el problema es siempre el hombre ¿cómo se lo vamos a decir al hombre? ¿cómo se lo va a decir? 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 ¿cómo se lo va a decir?